Este fin de semana la Cruz Roja Costarricense visitó la comunidad acá en Punta Burica, una misión humanitaria donde la Cruz Roja con su comité auxiliar en Golfito realizó diferentes actividades y para eso me acompaña el compañero Luis Murillo, administrador de la Cruz Roja. Don Luis, una actividad importante en esta comunidad Punta Burica, territorio indígena y una participación también importante de esta comunidad. Es correcto, esta es la tercera ocasión en la que tenemos la posibilidad de llegar a esta zona remota de nuestro país, propiamente de la región 8, zona sur, para Cruz Roja Costarricense. Anteriormente hemos visitado las comunidades del Valle de Guaymí y en esta ocasión quisimos visitar la comunidad de La Peña. La verdad es una comunidad que se encuentra totalmente en la parte baja, que depende de su ingreso con mareas para poder ingresar o para poder salir. Reciben habitualmente consultas médicas, pero no del nivel de especialistas. En esta ocasión tenemos inclusive radiólogos que nos acompañan de manera voluntaria para dar su granito de arena. Hemos venido con diferentes actividades para niños, para adultos. Traemos donaciones que provienen de lo que es visión mundial, además de diferentes patrocinadores que se sumaron a esta misión, que no pueden estar con nosotros, pero que confían en el trabajo que se ha venido realizando. Y pues hoy hacemos posible llegar hasta acá para compartir con todos. Luis, y es que es importante resaltar que es un trabajo en conjunto que se realizó con Policía de Fronteras, inclusive con la Sociedad Nacional Hermana Panameña, por el ingreso a esta zona que es tan complicado, ¿verdad? De hecho tuvimos que ingresar por el sector de Panamá. Es correcto. Esta zona es una zona donde, como les decía anteriormente, no podemos ingresar por Costa Rica. No tenemos una zona segura para nuestro personal ingresar. Y entonces hemos venido generando vínculos con Cruz Roja Panameña para que ellos puedan llegar hasta acá en un menor tiempo de respuesta, como nos tomaría a nosotros, ¿verdad? Que nos tomaría muchas horas poder llegar hasta acá. Ellos, pues a través del Comité de Baru, que es el más próximo, nos han colaborado y hemos venido generando una estrategia de trabajo para poder dar asistencia humanitaria en esta zona. Que si bien es cierto, es una zona de Costa Rica, pero que como Cruz Roja, no Cruz Roja Costa Ricense o Cruz Roja Panameña, sino como Cruz Roja, ¿verdad? Parte de nuestros principios fundamentales nos permiten esta forma de trabajo, esta estrategia. Y este año, pues a través de la vinculación con Policía de Fronteras, con la Caja Costarricense del Seguro Social, con el IMAS, hicimos posible también diferentes actividades. Como cuáles, por ejemplo, desarrollamos un curso de primeros auxilios básicos que se está llevando en la zona alta del Valle. Ahí tenemos una brigada que se está formando en primeros auxilios, que ya tenemos para que puedan responder y se están dejando dotadas también con equipo. Y en la zona baja, pues estamos desarrollando ahorita un curso de manejo de vehículos de emergencia 4, por 4, con Policía de Fronteras de Costa Rica y con Cruz Roja Panameña, para que sus herramientas de abordaje en este tipo de condiciones geográficas, pues sea mucho mejor. El trabajo y bueno, y también resaltar el agradecimiento a Policía de Fronteras, que son los que dan el hospedaje, mientras que nosotros llegamos a esta zona de Gissel Acceso. Sí, bueno, Punta Burica se caracteriza por diferentes situaciones, ¿verdad? La población es sumamente accesible, sumamente buena para compartir con nosotros, digamoslo de una forma bonita, ¿verdad? Pero sabemos que pues como todas zonas en el país, ¿verdad? Y en diferentes zonas costeras, pues hay situaciones de seguridad que ameritan tener un protocolo diferenciado y por eso nosotros siempre coordinamos con ellos y muy gentilmente, pues las jefaturas de Policía de Fronteras de Costa Rica nos permiten establecer campamento en el puesto de alzada de la Policía de Fronteras en Punta Burica y a partir de ahí, pues nosotros movilizarnos hasta las diferentes comunidades que cada año beneficiamos. Importante resaltar que la actividad se realiza siempre el tercer fin de semana del mes de marzo. Bueno, es que por lo difícil de los caminos acá en la comunidad de Punta Burica algunas ocasiones tenemos que ingresar en caballo, para eso me encuentro con Roger. Roger, un medio de transporte bastante útil en estas comunidades. Sí, vieras que de verdad cuando uno ya conoce todos los terrenos que estas comunidades tienen que luchar día a día para sacar a sus pacientes y demás, eso es un medio, es el único que puede uno ir de una manera más cómoda para ganar acceso a un paciente y uno conoce las luchas que eso es gente de gran corazón y por la gente como en el caso de Mami, que pucha es la ayuda siempre a la comunidad, está dispuesto a... Nos contaban historias todos los estudiantes, nosotros estábamos, bueno, aprovechando con la misión Burica 2023 impartiendo desde el lunes, martes anterior un curso básico de primeros auxilios tuvimos personas de la comunidad del Valle de Burica, tuvimos personas de Carona, tuvimos personas de Alto Guaymí y entonces tuvimos la bendición de contar con personas, dos, tres personas de cada una de las comunidades entonces como Cruz Roja Costa Ricense ya les dimos las herramientas para que ellos puedan accesar de primera mano como les decíamos a ellos en el curso, van a ser los primeros respondedores en caso de una emergencia así a la hora de coordinar vamos a tener muchísimo más información, información más detallada porque ellos son conocedores básicos de todo lo que son signos vitales, estabilización de pacientes y de ahí a trasladar a un paciente en mejores condiciones hasta donde nuestras unidades puedan llegar y nuestro personal pero vieras que muy satisfecho porque la comunidad tuvo una bonita respuesta, la gente muy entusiasmada en el curso y estoy seguro de que dejamos una buena semillita aquí en los primeros auxilios y que esa como Cruz Rojista es la satisfacción que nos queda Perfecto, bueno y como dicen, la Cruz Roja en todas partes y para todos esto es parte de lo que se vio este fin de semana acá en Punta Burica donde la Cruz Roja Costa Ricense se encontró en misión humanitaria Somos la Cruz Roja Costa Ricense ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!